El Comité de Ética de la FIFA sancionó con dos años alejado de toda actividad relacionada con el fútbol, más 100.000 francos suizos de multa, 88.000 euros 100.600 dólares, al Zambiano Calusa Wallya, expresidente de la Federación de su país y exjugador de las Águilas de la América. Una cámara de dicho comité le consideró responsable de recibir tres ventas del Qatar y Ben-Aman, suspendidoso desde por vida en 2011 por pagar a miembros FIFA a cambio de su voto en sus aspiraciones presidenciales y en la adjudicación de los mundiales de 2018 y 2022.Wallya, mejor jugador africano en 1988 y miembro del Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol, violó los artículos 16 y 20 del Código Ético de la FIFA, que hacen referencia al principio de confidencialidad y a las normas para ofrecer y aceptar regalos y otras dádivas, respectivamente. La sanción de la FIFA entrará en vigor con efecto inmediato, comunicó el organismo. Más noticias en MSN Tuca Ferretti revela la única forma en que dirigía al Trias y se ejercita Herrera durante práctica del América. Vídeo de ASMÉXICO Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena No Calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Mediotiempo 1 Cancelar 0009 Configuración desactivado HDHQS Delo El golazo de Moreno en el entrenamiento de la Real El golazo de Moreno en el entrenamiento de la Real ASMÉXICO Ver más vídeos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Mediotiempo 054 de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 430 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Mediotiempo 347 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal Dos 30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Milo Mediotiempo 1-38 Arribas de Go ser conflictivo Pero no Se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar En Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara a la América con selección Mediotiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y la ovación en Mediotiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos Vamos a llegar a finales Henry Martin El Universal 0-55 Siguiente ¡Suscríbete al canal!